Este jueves 22 de agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio que dieron la victoria a Nicolás Maduro para lo que sería su tercer mandato. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la chavista Carislia Rodríguez, fue quien lideró el peritaje judicial del resultado, sentencia con la que concluye de manera inequívoca e irrestricta la revisión de las elecciones que se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitar este proceso a través de un recurso de amparo que nunca se reconoció y por el que fueron convocados al tribunal los 10 excandidatos presidenciales. El fallo del tribunal se basó en el informe de expertos internacionales y nacionales cuyas identidades se desconocen, así como detalles de todo el proceso de validación que se llevó a cabo sin presencia de representantes de la oposición mayoritaria que denuncia fraude electoral. Recordemos que Edmundo González auguró que el alto tribunal favorecería al gobierno y advirtió a través de su cuenta de X que la decisión judicial solo agravará la crisis que vive el país y que Estados Unidos prometió sanciones para los miembros del Tribunal Supremo y los represores de fallar a favor de Maduro.